El diputado federal Sergio Mayer-Bretón manifestó que la propuesta de unidad que es el presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar los retos que pretende imponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de aplicar aranceles a productos mexicanos es positivo. Estoy convencido de que todo suma y que si nos sumamos en estos momentos, en estos temas, puede ser bastante favorable, a mí me parece que es positivo, por supuesto. No quiere decir que eso vaya a solucionar el problema, pero siempre cuando los mexicanos nos unimos hay resultados favorables. En otro tema reiteró que el asunto del evento realizado en Palacio de Bellas Artes fue completamente laico y no tiene nada que esconder. Además, dijo que en esa ocasión conoció por primera vez al líder de la luz del mundo. Sin embargo, no niega una amistad de en caso de extir, pero dice que no existe esta amistad. El hecho dentro del recinto de Bellas Artes es que se llevó a cabo un evento cultural completamente laico. Eso es el hecho. Si ellos pretendían o no, el INVAL tomó la decisión de que no se llevará a cabo y eso es lo que hay que entender y hay que respetar. Resaltó que él es un defensor de la dignidad humana y los derechos humanos, pero todos debemos ser responsables de nuestros actos y responder por ellos, por lo que si alguien comete un delito debe llevar a un juicio con estricto apego al derecho. Yo siempre he sido defensor de los derechos humanos y de la dignidad de las personas y tiene que prevalecer evidentemente la presunción de inocencia y si esta persona es culpable de lo que lo están imputando, pues que pague con todas las consecuencias y todo el peso de la ley. Gracias. 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 Gracias.